¡Ah! ¡Qué panda pígola! ¡Ah! ¡Cuánto tiempo! ¡Soy el Bucky! ¿O acordáis de mí? ¡Vete por Pompurri! ¡Ah! ¡Qué disparate! Ahora en el año nuevo hay algunas cositas nuevas. Por ejemplo, he conocido a un colega. ¡Sí! ¡A un colega! ¡Se llama Estepario! ¡Estepario! 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 ¿Dónde está Estepario? ¡Pero! Estepario. ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Que estuy aquí! ¡La hace que el perro va a imbécil! ¿Mírala? ¿Por qué pasa? ¡Tú eres rapero! Por qué te hace algo... ¡Voy! ¡Ahora me la! ¡Ahora me la! ¡Maki! 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 ¡Soy IEste значé! ¡Un Lobo Estepario! ¡De puta y del mare! ¡Solo fumo clamares! ¡Tu, tu, tu, tu... ¡Solo eso me da loca! Meterme 7 rayas de coca La hoste que es cosa madrugadita Ahora te la canto yo una Ahora verás La hoste que te iba tonto Mete la mierda Ahora verás Tengo la polla tiesa Como la pala chumbera Si miras mucho pala te Todo eso por culo de veras Toma, toma por culo, toma por culo, por culo de veras Alá, ya está, ya está mi colega Adiós Adiós Alá, adiós, adiós, adiós Vete pa' el purri